hola amigos les saluda esto del día y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal quieren hoy quiero que aprendas a realizar estos halos de luz que bueno en inglés se conocen mucho por la iglesia la verdad que vamos a hacer esto netamente hecho en aster efe sin usar plugin de terceros y recurrir a efectos de otras personas no totalmente hechos de forma nativa dentro de aster efe y la verdad que está muy pero que muy fácil vamos con el tutorial si no has visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos presentaciones redes sociales y mucho más visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti chequea el link en la descripción muy bien antes de comenzar debo recordarles que si no se han suscrito a mi canal hagan la hora también pueden seguirme en mi canal de telegram donde estoy trayendo noticias compartiendo recursos con ustedes y una que otra cosa así así que no olviden hacerlo antes de seguir con este tutorial bueno para crear estos light leads como pueden ver que son más que nada esto que vemos nosotros en la demo lo que vimos la demo son halos de luz es muy fácil de hacer esto dentro de hacer efectos vamos a crear una nueva composición vamos a llamarlo halo de luz ok el color del fondo vamos a dejarlo en negro y damos aceptar fíjense que esto es muy fácil de hacer porque lo siguiente vamos a hacer es crear un nuevo sólido creamos un nuevo sólido que supongamos esto se va a llamar luz pero digamos que dentro de este sólido donde vamos a colocar todos los efectos que nosotros necesitamos hacer ok fíjense que primer efecto que voy a agregar es ruido fractal voy a agregar cinco efectos que me van a lograr hacer esto este ruido fractal debemos configurarlo como un tipo de ruido polinomio y el contraste yo creo que vamos a colocarle un valor de 250 más o menos y el brillo puede que se lo bajemos a 20 algo así ok la complejidad le vamos a colocar un valor de 1 es decir para que las formas sean bastante mucho más difuminadas ok y en la parte de transformar vamos a aumentar la escala vamos a ver si 800 quizás es mucho aumentar un poquito más el contraste bajemos un poco el brillo bajemos mucho más el brillo más o menos como por aquí y muy importante en esta parte de lo que es evolución vamos a hacer alterno a la presionando alterno más clic izquierdo de tu mouse sobre el reloj de animación y se habrá va a abrir el campo de expresiones vamos a escribir allí time la expresión time asterisco por 300 más o menos después cualquier cosa esto podemos irlo cambiando esto más o menos para que se pueda ir moviendo esto y fíjense como ya nosotros podemos ver algún algún adelanto de lo que serían los halos de luz ok pero esto obviamente le falta un poquito más de brillo pero antes de eso vamos a colocar ahora un efecto que se llama atención que antes se llamaba teñir pero le han cambiado el nombre a atención que básicamente nos va a permitir cambiar el color de esta de estos halos ok por ejemplo en lo que es el color blanco podemos tomar simplemente este color cian y automáticamente toma ese color ahora voy a agregar un nuevo efecto que nos va a permitir que se llama exposición que nos va a permitir básicamente lo que dice su nombre aumentar un poquito la exposición para que esto sea más brillante fíjense que voy a aumentar aquí lo que es la exposición incluso pudiéramos jugar un poco con lo que es el gamma pero yo lo voy a dejar tal cual como está allí y de esa forma hemos hecho que tenga como un poquito poquito más de brillo no también vamos a agregar un efecto que se llama ruido para que tenga porque si algunos ustedes han grabado a los de luz generalmente con una con una DSLR una reflex una cámara reflex evidentemente en los bordes como hay baja luz se nota un poquito de ruido entonces vamos a hacer que tenga ese efecto natural de la luz vamos a agregarle un nivel de ruido del 5% y vamos a desactivar que el tipo de ruido tenga colores ok fíjense que cómo se generan esos ruidos en los bordes y se ve muy muy pero muy bien y por último vamos a agregar otro efecto acá que se llama degradado de cuatro colores esto es muy importante porque el degradado de cuatro colores nos va a permitir como para que este halo de luz tenga no sea un color tan uniforme no entonces vamos a agregar que el modo de fusión sea en luz suave y fíjense cómo cambian estas tonalidades en ciertas partes no de igual manera nosotros podemos modificar esto a futuro depende del cian si nosotros le damos más verde se va a notar como que más amarillo allí en esa zona o si le damos un poquito más quizás del rojo fíjense cómo en este caso resta no así que eso es lo que nos ayuda es que precisamente como les digo tenga esas diferentes tonalidades no sea como un light glitz totalmente a un color muy muy uniforme no sé fíjense ya está listo o sea básicamente este es un light glitz que nosotros hemos hecho en pocos pasos dentro del propio after effects agregando estos sencillos cinco efectos ahora cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras composiciones bueno muy fácil yo tengo por ejemplo aquí un slide shot de que una presentación que les hice para la demo que ya había agregado yo anteriormente un light pero lo voy a eliminar y vamos a colocar el que nosotros acabamos de crear que es halo de luz si yo lo coloco fíjense ahí lo tenemos vamos a colocar al principio de la línea del tiempo a ver vamos a desactivar esto y voy a colocarlo justo aquí en la parte superior vamos a ocultar nuevamente todas las capas y fíjense lo que vamos a hacer es que sencillamente vamos a tomar el modo de fusión de esto a colocarlo en pantalla y automáticamente ya nosotros tenemos nuestro light glitz colocado sobre nuestra composición que viene muy bien para agregar luces a nuestras escenas de repente también alguna producción audiovisual esto viene muy genial y no tenemos que estar comprando recursos de que esto es una forma más barato de tener este tipo de light si por ejemplo queremos que esas partículas vayan más lento simplemente tenemos que entrar a la luz vamos a los controles efectos y recuerdan que la evolución le habíamos dado un time se voy a dar doble una línea el tiempo y veremos que aquí está la expresión por ejemplo si vemos que muy rápido podemos bajarle a 200 fotogramas para que eso ocurra más lento y si sencillamente por ejemplo queremos luego cambiar el color venimos acá a asociar ese color a un color quizás más cálido por él como por ejemplo ese y fíjense que ahí cambia totalmente las tonalidades vamos a la isha y fíjense cómo vamos a tener esa diferente tonalidad para lo que es nuestra presentación así que bueno amigos espero que realmente les haya gustado este vídeo que puedan sacarle mucho provecho recuerden apoyar este canal en peito no sé si desean seguir haciendo sus colaboraciones no olviden suscribirse al canal y recuerden seguirme también por la vía de telegram así que nos estamos viendo en un próximo vídeo ciao no 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 no